saludos mi nombre es hernán rosario y sin duda alguna señora y señores el día que muchas personas estaban esperando ha llegado y es que apple ha perdido en corea del sur ya que una nueva ley en este país busca ponerle fin al monopolio de apple y su tienda de aplicaciones como también el uso de un solo sistema de pago en esta tienda en este vídeo te estaré explicando todo lo que pasó así que comencemos hace unas semanas aquí en este canal hicimos un vídeo hablando sobre cómo corea del sur y el gobierno de este país querían hacer una ley para entonces cambiar las reglas y políticas de cómo es que funciona el apps de apple para que entonces sea una tienda mucho más flexible en ese vídeo también hablé que esos cambios también aplicarían a la tienda de aplicaciones de google el play store sin embargo los cambios que se avecina y que estarán llegando quizás muy pronto a cómo es que funciona el apps de apple yo creo que eso es lo que realmente sorprende a muchas personas ahora bien qué cambios propone esta ley que estaremos viendo en cuestión de cómo es que funciona esta tienda de aplicaciones esta ley busca modificar el acta de negocios para empresas de telecomunicaciones en corea del sur y le impedirá a las compañías que tienen tiendas de aplicaciones a que no se puede utilizar solamente un solo sistema de pago esto significa que google y apple no podrán exigirle a los desarrolladores que usen el sistema de pago de estas empresas sino que ahora los desarrolladores podrán usar el método de pago que ellos quieran si estos son buenísimas noticias para muchas compañías y personas que realmente quieren que cambien cómo es que funciona esta tienda de aplicaciones el apps de compañías como epic game facebook spotify y otras más pero lo más sorprendente de esta noticia es que el partido que propuso esta ley en la legislación también tiene el poder en la presidencia así que eso significa que hay una gran alta probabilidad que esta ley se haga realidad una vez el presidente de corea del sur la firme además de permitir otros sistemas de pagos en estas tiendas de aplicaciones esta ley también prohíbe que los dueños de estas tiendas demoren mucho tiempo probando aplicaciones en estas tiendas de aplicaciones o que borren aplicaciones sin excusas justificables esto lo hicieron para que tanto google como apple no ataquen a los desarrolladores que decidan traer su propio sistema de pago a sus aplicaciones aquellas compañías que violen esta ley y no permitan que se puedan utilizar otros sistemas de pago entonces tendrían que pagarle una multa el gobierno de corea del sur de 3 por ciento de las ganancias de estas empresas directamente en el país así que yo creo que será una multa bastante grande tanto para apple y google si no permiten que se pueda utilizar estos métodos de pago hoy sin duda alguna es un día para celebrar y de mucha alegría y muchas compañías ya fueron directamente a las redes sociales para celebrar y obviamente no podemos olvidar al jefe de epic games team sweeney el cual mencionó lo siguiente corea es el primero en tener plataformas abiertas corea ha rechazado los monopolios de comercios digitales y ha reconocido las plataformas abiertas como un derecho ahora bien aunque esto sin duda algunas son excelentes noticias tendremos que quizás esperar un poco más en lo que se aprueba esta ley para entonces poder celebrar sacar la champaña y entonces brindar de que finalmente veremos un cambio a cómo es que funciona esta tienda de aplicaciones sin embargo además de la celebración también tenemos que considerar varias cosas a la hora de cómo se implementará esta ley en este país y qué efecto tendrá a nivel global si apple tiene que hacer estos cambios a cómo es que funciona su tienda de aplicaciones en corea del sur estará trayendo estos cambios también a otras partes del mundo asimismo también queda por ver si apple apelará o demandará el gobierno de corea del sur por estos cambios que están a punto de hacerse realidad obviamente a apple ni a google le convienen estos cambios ya que perderían mucho dinero tenemos que recordar que apple y google generan mucho dinero gracias a su sistema de pago ya que ellos cobran entre 15% a 30% por cada transacción y bajo esta ley ahora los desarrolladores podrán evadir el cobro de esa tarifa si se hace realidad esta ley es posible que sucedan dos cosas primero es muy probable entonces que apple y google tendrán que cobrarle de formas diferentes a los desarrolladores que entonces publican sus aplicaciones en estas tiendas de aplicaciones ya que por lo menos en el caso de apple y google ellos generan un dinero bajo todas esas tarifas que cobran por cada venta de aplicaciones y de esa manera es que entonces justifican que los desarrolladores puedan tener sus aplicaciones directamente en esta tienda ahora con esta ley aquellos desarrolladores que no utilicen el sistema de pago de apple y google estarían evadiendo esa tarifa y quitándole dinero vela bastante dinero tanto a google como apple así que estas compañías tendrán que crear otra forma de poder ver a generar dinero de esos desarrolladores que ahora no utilicen el sistema de pago de estas compañías que quede claro estoy bastante seguro que muchas compañías y desarrolladores como quiera seguirán utilizando el sistema de pago tanto de apple como google y le pagarán a las compañías este 15 a 30 por ciento por cada transacción porque en realidad el sistema de estas compañías es muy bueno es seguro y realmente es muy fácil de implementar pero yo estoy seguro que compañías grandes como epic game spotify facebook sin duda alguna implementarán su propio sistema de pago recuerden que por lo menos en el caso de epic games la compañía ya tiene un poco de experiencia implementando su propio sistema de pago ya que eso fue lo que hizo el año pasado cuando lo trajo el juego de fortnite lo cual entonces provocó que el juego fuera removido de la tienda de aplicaciones tanto de apple como google lo otro que pudiera suceder si esta ley se hace realidad en corea del sur es que suceda algo como una reacción en cadena es decir otros países al ver que corea del sur entonces ha logrado regular a apple y a google entonces pudieran traer leyes similares como es el caso de la unión europea que también está investigando a estas compañías así que no nos sorprendería que entonces este país o estos países de la unión europea implementen leyes muy similares a las de corea del sur lo mismo también pudiera suceder en eeuu ya que también a nivel de gobierno este país también está investigando las posturas monopolistas tanto de apple como google en cómo es que manejan estas tiendas de aplicaciones de igual forma quién sabe si esta nueva ley de corea del sur pudiera tener un efecto en la decisión de la jueza en el caso de epic games versus apple y que veamos entonces una decisión similar a lo que entonces está pasando en corea del sur es decir que epic pueda traer su juego de regreso usando su propio sistema de pago no obstante en estas demandas entre compañías apple pudiera apelar y frenar este cambio sin embargo si a nivel de gobierno por lo menos en eeuu se hacen regulaciones similares a las de corea del sur a apoya google se le haría mucho más difícil demandar para detener estos cambios en realidad por lo menos en mi caso me sorprende y estoy bastante en shock si puedo decirlo así de que este día haya llegado de que un país haya logrado entonces regular en cómo es que funciona apple y su tienda de aplicaciones es un día que no pensé que llegaría jamás pero míranos aquí estamos ya viviendo este momento histórico pero que estemos felices yo me aguantaría un poquito más a que entonces esta ley sea firmada y ya sea realidad completamente 100% y entonces hay yo sin duda alguna me pondré a celebrar ya tendremos que esperar a ver cómo entonces google y apple reaccionan a esta ley una vez sea realidad y ver entonces que también sucederá a nivel global si entonces estaremos viendo leyes similares en otros países obviamente nosotros aquí en este canal seguiremos bien de cerca todo lo que esté pasando directamente en corea del sur como también en otros países para ver qué finalmente sucederá con estas tiendas de aplicaciones y cómo entonces serán reguladas así que si te gustó este vídeo y todavía no te has suscrito aprieta el botón acá abajo para que no te pierdas esos próximos vídeos que estaremos haciendo seguramente ahora que hemos llegado al final qué piensas de esta noticia eres del grupo que va a celebrar porque quiere que entonces el app store sea más flexible o eres del grupo de las personas que te gustaría que a por siga siendo un poco más cerrado en cómo es que funciona déjame saber tu opinión acá abajo en los comentarios y cualquier otra pregunta que tengas para entonces ayudarte a entender todo lo que está pasando mi nombre es hernán rosario nos vemos en la próxima